La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aj se jané man, tíl hay tumhára! ¡Aj se jané man, tíl hay tumhára! ¡Mustaná! ¡Mósem hay! ¡Ranjí nazára! ¡Aj se jané man, tíl hay tumhára! ¡Aj se jané man, tíl hay tumhára! ¡Mustaná! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 "'Hoo zindagi jub jil gaya to' "'Kya keroe yei deil?' "'Kya keroe yei deird? "'Sariyev jina hai musik Oh, bea shalom, oh, bea vafa tu rehen kar Tere pas meera dill hay na inkaar kar Oh, bea shalom, oh, bea vafa tu rehen kar Tere pas meera dill hay na inkaar 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 kar Oh, bea shalom, oh, bea vafa tu rehen kar Tere pas meera dill hay na inkaar 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 kar Tere pas meera dill hay na inka-tere pas meera dill hay na inkaar kar Tere pas meera dill hay na inkaar kar Gracias. 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 Gracias.